Don Walter, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? No, buenos días. Aquí, mire, con esta inmensa preocupación y triste porque no sabemos nada todavía del paradero de mi hija, pero no perdemos la esperanza ya que las posibilidades de que esté en mar adentro o abogada son mínimas también por los barridos que se han hecho, por la circunstancia de que la Yesqui nunca apareció, por la circunstancia de que no ha existido un cadáver flotando, no ha existido un indicio alguno de que existen accidentes. Aparte de eso, ¿cómo se llama? El esfuerzo sobrehumano que se ha hecho para recorrer todo el litoral de Lice, todo el litoral Atlántico Hondureño, todo el litoral de Parque Nacional, no se ha encontrado absolutamente nada. Don Walter, debido a esto que usted me acaba de describir, que pues a pesar de todo el esfuerzo durante estos seis días anteriores, se presume ahora y algunos conocedores del tema, de expertos en este tema han dicho que podría también tratarse de un secuestro. ¿Usted también considera que podría existir esa posibilidad con todos los factores que acaba de mencionar, incluyendo de que la Yesqui tampoco apareció? Sí, claro que sí, no se descarta ninguna hipótesis, también se puede tratar de un rapto, porque no secuestro, cuando le piden dinero a uno, a mí todavía no me han pedido dinero, como se puede tratar también de trata de personas, tanta hipótesis que las autoridades tienen que ir desentiendo, porque como le digo, no se encuentra rastro alguno de la Yesqui. Si mi hija llegó a un callo o a una islita o qué sé yo, pero la Yesqui ya hubiera aparecido. Igual si mi hija se hubiera ahogado, ya hubiera aparecido su cuerpo o rastros de la Yesqui, si tuvo un accidente, si pasó algo anómalo, o sea, algo hubiera aparecido. Ya a estas alturas, ya la marea, la corriente ya hubiera arrojado hacia las playas, hacia las costas, cualquier indicio de resultados sobre la Yesqui, sobre mi hija, y no se ha encontrado absolutamente nada, a pesar de, como le digo, que se ha hecho para poder hablar con el paradero de mi hija. Y hace, Don Walter, y se ha iniciado ya búsqueda a nivel de costas, de playas, tanto en Utila, perdón, Utila creo que es la isla por donde podría haber llegado, o algunas de las costas de las playas de la misma Roatán también, u otros islotes, ¿ya se ha hecho la búsqueda? ¿Ya ha comenzado? Durante todo este tiempo, desde que mi hija desapareció, se ha hecho una búsqueda intensiva en toda la zona, porque, como le digo, las Yesquis son máquinas de diversión, no son máquinas para andar mar adentro, no tienen capacidad para andar mar adentro, son máquinas que no se pueden retirar mucho de la orilla de la playa porque se quedan sin combustible, entonces no es posible que mi hija se me haya perdido en cuestión de 20 minutos y que nadie sepa nada, si es una zona llena de cruceros, llena de veleros, llena de turistas, llena de lancheros, y si se hubiera quedado sin combustible, mi hija, cualquiera lo hubiera podido rescatar. Tuvimos la noticia que hace unos días, un par de días quizás, se especulaba, se decía que usted estaba solicitando ayuda también al gobierno estadounidense, ¿de alguna forma? Sí, nosotros, gracias a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, a COPECO, a la Fuerza Marina Mercante, a la Fuerza Aérea, se pidió, seguimos los parámetros para pedir ayuda al Comando Sur de los Estados Unidos, a la Fuerza Comando Bravo, que está instalada en Palmerola, pero no tuvimos ninguna respuesta positiva de ellos. Entiendo también, don Walter, que la Interpol, bueno, la Policía Nacional solicitó el apoyo de la Interpol, la Interpol ya emitió una alerta amarilla para, pues, que es válida para todos los países que están signatarios de esta Policía Internacional, que son más de 130, 140 países, tengo entendido, pero sobre todo, en especial para los países cercanos como Belice, Guatemala, para que estén atentos a cualquier hallazgo dentro de su territorio costero y de informarlo lo más pronto posible para tratar de hacer las pesquisas necesarias. Así ha sido. Sí, porque puede existir también la posibilidad de que pueda haber sido secuestrada en alta mar, entonces esa posibilidad también existe, como le digo yo, por las bandas organizadas que están llegando a operar a Roatán, porque no es posible que turistas lleguen a Roatán y se desaparezcan de la nada y que no den información sobre nada. Entonces, existe también la posibilidad esa, que puede haber sido raptada en alta mar y llevada a un país vecino, y por eso es que se dio alerta a la Interpol. Muy bien, muy bien. Don Walter, conocemos, y usted mismo lo expresó en una entrevista esta semana, también a inicios de esta semana, el apoyo que ha sentido, que le ha brindado la hondureñidad en su totalidad, la mayor parte de personas que se han dado cuenta, tanto con palabras de aliento como con ayuda económica, incluso actualmente, don Walter, ¿está necesitando de algo usted? ¿Le gustaría expresarse para el público que nos está viendo en este instante? Sí, antes que todo mi familia y yo estamos eternamente agradecidos con las personas que me colaboraron, con las personas que extendieron su mano, con las personas que aportaron su granito de arena, para la búsqueda intensiva de mi hija, cuando existía la posibilidad de que estuviera en alta mar, porque los costos operativos de contratar helicópteros, contratar aviones, contratar embarcaciones, y todo lo demás, combustible, eran altísimos, y yo le doy las gracias a toda la población, en este momento mi familia y yo hemos llegado a la conclusión de que no queremos ya que nos...